Hola, soy Gen Z y les doy la bienvenida a otro episodio de God Branding donde nos adentraremos al apasionante mundo de la mente. Sí, esa mente que usted y yo tenemos de manera traviesa, mandona, tirana, que a veces creemos que no sé quién quiere ganar la contienda. Pero bueno, en el episodio de hoy pues les traeré un tema que se escucha muy cómico desde la miniatura de youtube pero no es así, lo vamos a ir narrando por partes y tengo la sospecha que nos va a tomar unos cuantos episodios más. Por eso que hoy en Migrar no es pan de piquito ¿les suena esa expresión venezolana? Sí, esa expresión venezolana que quiere decir que algo se acabó, sobre todo el pan, que el pan de piquito es súper cómico porque tiene dos extremos, son unas pullitas muy cómicas. Y pues sí, este hecho de Migrar no es pan de piquito es justamente las dificultades emocionales, económicas, sociales y culturales que a veces, que a veces no creo yo, que confrontamos cuando decidimos una noche larga donde el insomnio se podrá de nosotros, Migrar. Migrar no es ni parecido a vacacionar. Usted se va de vacaciones, su maleta es distinta, tiene una cantidad de elementos muy particulares en la maleta, como que, ay, me voy a la playa, voy a la isla de Margarita, una isla hermosa que queda en el estado de Nueva Esparta en Venezuela, bellísima, llamada la Perla del Caribe. Por ejemplo, usted se va a Margarita, su maleta tiene otra cosa. El trajebaño, el bloqueador, el bronceador, lo que usted quiera, ¿no? Pero ojo con el sol, que el sol es nuestro amigo, pero también puede ser nuestro enemigo en la piel. Entonces, miren, cuando decidimos migrar por X o Y causas, no sé cuáles fueron sus causas, yo sí sé cuáles fueron las mías, pero después lo podemos reflexionar y hacer una jornada de comentarios después del video. Y cuando lo decides, hay una cantidad de cosas que creemos que van a ser fáciles de solventar. Cuando decidimos migrar, nosotros pensamos como que yo voy a migrar. Y de repente tú dices, no, es que bueno, es que mi vecino es de origen portugués, de origen español, de origen italiano, porque Venezuela siempre fue un gran país receptor de migrantes. Entonces, siempre vemos al migrante como que llegaba a Venezuela. Pero cuando el venezolano dice, tengo que emigrar por esa X o Y causa que le dije antes, no va a ser muy divertido a digerir. ¿Por qué? Cuando lo decidimos, y por eso que digo que emigrar no es pan de piquito, es porque tengo una vida hecha en un país, tengo una profesión que va en ascenso, un trabajo que me gusta, mis amigos, mis familiares, mi casa, mi perro, mi perro. Besitos para mi bello y hermoso perrito samurái, que todavía lo extraño. Esa es otra cosa de otro video. Y cuando decidimos eso, creo que de repente nuestro cuerpo toma forma de rompecabezas y caen todas las piezas. Y siente como que me estoy desarmando, ¿no? Algo está pasando, ¿sabes? ¿Cuántas cosas tengo que dejar al momento de emigrar? Entonces, por eso, cuando decimos que emigrar no es pan de piquito, es ese problema que tenemos cuando lo decidimos, porque es una cuestión económica, porque es una decisión basada en la salud, en la tranquilidad mental, ¿no? Decidimos como que, bueno, sí, yo voy a emigrar, sí, porque ya me quiero ir, no soporto esto, es horrible. Pero no nos detenemos a pensar qué es lo que viene después de esa decisión. Después de esa decisión viene mucho estrés. Claro, gracias a Dios las mujeres tenemos la opción del tinte, porque como ustedes verán, uno se pinta el cabello buenísimo, pero las canas siguen saliendo. Además, que pueden significar sabiduría, pueden significar grandes jornadas de estrés, que nuestro cuerpo lo va sintiendo y lo va manifestando tarde o temprano. Yo que se los digo, tenemos unas cuantas historias que hablar sobre ese estrés que genera la migración, que pues, madre mía, no cabe en este episodio. Entonces, justamente eso, cuando usted decidió emigrar, pensar, piense, emigrar no es vacacionar. Recuerdo un libro que me llamó la atención, el título, y yo decía, pues no, ¿sabe? Uno siempre tenía la oportunidad cuando se podía de viajar, pues, como les expliqué, y la maleta es muy distinta. La maleta de un migrante está cargada de una gran emocionalidad. Se quiere llevar su casa, porque sabe que le va a hacer falta. Yo por lo menos soy fan de las tazas, amo las tazas con locura. Sé en qué momento pasó eso y sé, y tengo conmigo aquí en este próximo migratorio, tengo mi primera taza, después se la mostraré. Y era traerme parte de lo que es mío, todo lo que he dejado, pero tengo que llevarme algo en esa maleta. Nadie nos da una instrucción y un manual de cómo migrar y usted qué va a meter en esa maleta. Pues, después te das cuenta como que por qué metí esta ropa, o me faltan estos zapatos, o será suficiente el tipo de ropa que estoy llevando a ese país. Porque vivimos en el trópico y es una gran ventaja vivir en el trópico, pues. El clima es uno solo durante todo el año, excepto que por lo menos en el caso de Venezuela, llueve, hace sol, hace calor, hace un poquito de pacheco, cosa que es súper cómica, porque por lo menos aquí en México no debería decir pacheco, pero ese es un tema pendiente de otro video, de mi español mexicano que le estoy diciendo que estoy aprendiendo. Pues, y resulta y acontece que el único frío que tenemos, por lo menos en el caso de Caracas, ¿no? En otras ciudades, pues, Boromérida, que es tan bella, hay un clima mucho más frío, ¿no? Y Coro es más caliente, pero por lo menos en el caso de Caracas. Allí, pues es un clima muy bien, en la ciudad de la eterna primavera, decían unos estudiosos por allí. Y era distinto ese clima, ¿no? Pero si por lo menos migramos a un país donde tiene cambios climáticos muy rápidos, como en el caso de Quito, que fue mi primer país a donde llegué, pues tienes sol, tienes lluvia, tienes niebla, tienes frío, todo en menos de 24 horas. Cosa que en los autobuses de turismo hacen mención a ese cambio climático tan raro que sufre, por lo menos en el caso de Quito, que está en la sierra, que está en la montaña, ¿no? Pero, pues, nos dimos cuenta que en las maletas metimos ropa que tú dices, ay, Dios mío, para el frío. Entonces, claro, ahí empieza el primer proceso de investigación. Voy a migrar. ¿A dónde voy a migrar? ¿Qué país me gusta? ¿Qué país me ofrece una mejor calidad de vida? Si eso es lo que estamos buscando. Porque, bueno, pienso de manera muy humilde que a veces las migraciones de antes, pues, están basadas en una cantidad de emociones, decisiones, por supuesto, que inciden en nuestra vida de manera determinante, como se lo dije en el primer video. Y, por cierto, muchas gracias por todos esos comentarios tan bellos por las suscripciones. Hemos hecho un esfuerzo titánico para estar aquí con ustedes y poder compartir lo que hemos vivido hasta los momentos en cinco años afuera. Claro, migrar, de verdad, es una experiencia que sobrepasa cualquier expectativa. Todo el mundo la ha vivido distinto. Yo sé que tengo muchos amigos en Argentina. Saludos a la gente Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Londres. Ahí mis amigos andan regados por todos lados, pero mis otros amigos están en Caracas. Entonces, claro, esa migración implica separarte de sus amigos, separarte de tu familia. Y ahí empieza el primer proceso emocional que no es fácil de llevar y dices, esto no es pan de piquitos. Es decir, esto no es fácil y tiene su complejidad. El asunto es que nadie nos lo dice, sino que de repente alguien te lo comenta y te vas a ir. Y seguro. Y sabes lo que hace. Entonces empieza ese miedo, ¿no? Como dice un autor por ahí, bastante conocido como Kiyosaki, viene a las gallinitas del miedo y susurra en el oído una cantidad de dudas. Y en verdad te vas a ir. ¿Estás segura? Esa decisión la estás tomando con la cabeza fría. Bueno, a menos que tenga fiebre la cabeza, pues debería estar en una temperatura adecuada. Sobre todo en estos tiempos que te toman la temperatura ahorita es súper normal y cotidiano. Pero sí, quiero decirle que la experiencia migratoria es de verdad avasallante. No los estoy asustando, simplemente estoy siendo sincera, desde mi punto de vista como migrante, por eso que le hablo a los migrantes del mundo, a todos esos amigos que estamos afuera, que sabemos que es estar sola en Navidad, que sabemos que a veces extrañamos cierta bebida chocolatada, que sabemos que extrañamos las chucherías, cosa que aquí en México a las chucherías le dicen botana, ¿sabes? Eso es otra cosa del español mexicano que estamos aprendiendo. Y, pues, es difícil romper con todo lo que conocíamos, con el aroma de la ciudad, con la arquitectura, con las dinámicas, con el gentilicio. Y de repente, pues, podemos entrar en un pre-abismo, porque para mí este abismo tiene varias fases. Y, bueno, me encanta que se metió el camioncito de los colchones. ¡Uy! Bueno, seguimos con la grabación. Bueno, como les conversaba, cuando hablamos justamente de eso, de esa maleta que, pues, es un dilema porque las aerolíneas nos dicen, no, tiene solamente dos maletas más un bolso o mochila, como se le dice aquí en México, y la cartera de mano. Claro, la aerolínea no sabe que nosotros vamos a migrar. No tiene ni idea. El que tiene idea es uno, que pierde el sueño, el apetito, o le da más apetito, o empiezan las migrañas, o empiezan los malestares físicos del estrés que se hace ante una pre-migración. Es como la pre-producción de go-braining. Tienes que hacer una cantidad de cosas antes para poder simplemente sentarte a grabar, después a editar, ¿no? Pues migración es lo mismo. Dices, Dios mío, ¿a qué país me voy? ¿Con quién me voy? ¿Qué dinero puedo tener para soportar algunos meses sin empleo? Tomen en cuenta eso, se los digo, por favor. Se los digo por experiencia. Esta piel sabe lo que significa eso, estar bastante corto de dinero ante un proceso migratorio. Por eso, ¿sabes? Quienes me conocen dirán, ay, ¿cómo es posible que Jen haya pasado por todo eso? Si ella es esto, es aquello. Pues sí, pero soy un ser humano, como ustedes, igualito, con alguna diferencia porque, pues, uno estudió una cosa, fue profesor universitario un gran tiempo y después fuimos mutando. Así como la M de migración, uno va mutando, ¿no? Entonces, pues, hay ese dilema, hay ese problema que tú dices, pues, yo seré lo que seré, pero pues soy un ser humano que está un poco inquieto con lo que está viviendo y toma la decisión de emigrar y ahí empieza todo lo que le dije anteriormente. Los malestares físicos, emocionales, las tensiones, las peleas, que sí me voy, que no me voy, que con quién me voy, a dónde voy. Y les digo, migrar nunca será pan de piquito. Nunca. De en serio. Y hago tanto énfasis en esa palabra que nunca tiene una doble negación porque nunca quiere decir dos veces no. Y es abrumador. Porque cuando ya vas haciendo tu proceso de preproducción para irte, dices, ¿a quién le dejo el perro? ¿A quién le dejo el loro, el gato? No sé, la cacatúa, tu mascota. ¿Quién puede cuidar de mi casa, de mi apartamento, si lo tienes o no lo tienes? No sé, depende de tu caso, ¿no? Después quiero que me lo comentes a ver qué tal. Y cuando llega el día, hay dos sentimientos muy extraños. Tú dices, ay sí, por fin me voy, porque esto no lo soporto, esto es horrible, no aguanto. Pero cuando estás montado en el avión, cuando estás parado en el Cruz 10, que está en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, Maiketía conocido, en el estado Varga, en la Guaira, dices, no sé cuándo voy a volver. Y ahí empieza otra cosa más. La mente empieza a decirte una cantidad de palabritas, susurra y tú dices, ¿y será la decisión correcta? Ay Dios, esta pelea con la mente, ese boxeo. A los que nos gusta el taebo, entendemos que nos ponemos los guantes, las vendas y tenemos que ponernos fuertes a los que nos vienen. Porque después de ese día, tú estés en el aeropuerto, esa va a ser tu segunda fecha de partida de nacimiento. Pues yo lo veo así. Jamás se te olvida la fecha, ni el día, ni la hora. Puede ser que se te olvide la aerolínea, ¿no? X. Pero no se te olvida eso. Regresa como un flashback y revives toda esa emocionalidad de despedirte. Por última vez de tus amigos, de tus familiares, pasas a la parte del control migratorio en Venezuela, te montas en el avión y ay Dios mío, cuando el avión va a despegar, ahí lo que viene es pues un baile de joropo con sus alpargatas bien puestas. Bueno, díganme si no estoy en lo correcto, pues es la vivencia que tenemos en este capítulo de la migración. En su primera parte, porque sé que se va a abrir unas cuantas partes más, ¿no? Lo tengo ya ahí preanotado para hacer la preproducción también. Y cuando el avión despega, se queda la parte, una parte de nuestro corazón con el tricolor nacional y la otra se va a decir, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a darnos la oportunidad. Veremos qué tanto aguanto. Pero sientes pues el corazón súper arrugado y no crean que cuando estoy grabando esto para ustedes no me siento como ese día, porque cada quien tiene su fecha de cuando migró, ¿verdad? Después nos las compartimos y les hablamos, pero es otra fecha de nacimiento, porque es como que terminas un ciclo en tu país y vuelves a renacer en otro grande, en el caso de uno grande, y migrar es volver a nacer en otro sitio de forma adulta, ¿no? De quienes nos fuimos adultos, adultos contemporáneos, jóvenes. Pero es otra cosa, no es igual quien nace de padres venezolanos, en un país que su papá migró, al que se vaya grande. Es otra cosa. Por eso que en esta primera parte de este video, migrar no es pan de piquito, es eso. Aquí nos estamos enfocando en la parte de la emoción, esa emoción que viene, que nos abruma, que parece que nos va aplastando y nos dice, ¿sabes lo que estás haciendo? Te vas a ir, ¿de qué vas a trabajar? Ese es otro tema de otro video. Y se te rompe la vida como el rompecabezas que alguien le dio una patada a la mesa y lo tiró al piso. La vida se desarmó y la tienes que volver a armar en el país que te recibe. Entonces ya no eres el venezolano que vive en Venezuela, porque este es el ejemplo del video, pues, ¿no? Sino que ya eres el migrante. Ya hay una emoción desde cuando llegas, sientes que todo es nuevo, eso sí es un poquito medio eufórico, ¿no? Que sientes que todo es nuevo para ti, los espacios, los olores, los sabores, ¿no? Pero dejaste muchas cosas atrás, ¿sabes? Que no entraran en la maleta. En la maleta se quedó muchas cosas afuera. La maleta de un inmigrante es profunda. Y tú dirás, ay, no me traje un suetercito para el frío, porque, por ejemplo, Quito es bastante frío. Y los que están allá saben que Quito es frío. Para nosotros que amamos el trópico, que somos unas guacamayas hermosas de colores que surcamos el cielo caraqueño, pues, es el trópico, ¿no? Y pues, también tienen que lidiar con algo muy importante que son las alturas de los países. Caracas tiene 900 metros sobre el nivel del mar y lo más alto es la cuota 1.000, ¿no? 1.000. Pero en caso de otros países son 2.000 metros, así como México, 2.000... Creo que tiene 2.200 metros, después yo se los corroboro. Y el tema del oxígeno, tú dices, ay, ahora sí voy a entrenar. Pues no. Es el tema de la altura, del oxígeno, de cómo puedes lidiar con el tema de la altura de tu nuevo país adoptivo. Entonces, claro, tú dices, oye, cómo extrañaba caminar en Caracas. Y entonces saltaba y corría y hacía taevo y, vamos a decir, spinning y respiraba normal. Pues haga eso aquí. Les digo, lo puedo hacer, es una cuestión de entrenamiento. Todos nos adaptamos a todo. Y después les voy a traer una frase de Charles Darwin sobre la migración. Una frase muy interesante que encontré, que me la paso como decimos por ahí, con nuestro bello y hermoso léxico cucuruteando, hurgando, buscando sobre que emigrarse parece mucho un proceso de Darwin, darwinismo puro, de poder sobrevivir al cambio a lo que estamos enfrentando. Así que piénsenlo, ¿no? Lo que ya emigramos, emigramos. Y tenemos esa eterna nostalgia por lo que dejamos, por lo que fuimos, por nuestros amigos. Que en mi caso yo los quiero y los amo y ellos lo saben, lo saben. Eso es importante, que siempre tengamos a nuestros amigos de punto de apoyo. No saben lo valiosos que son. Los verdaderos amigos, poquitos, ¿no? Extrañamos a nuestros familiares. Ya no es lo mismo, ya no son las dinámicas. Por eso que en esta primera parte de emigrar, no es pan de piquito, les traigo ese tema de la emocionalidad. De cómo hacemos con esa emoción, Jen. Cómo hacemos para no llorar todas las noches. Cómo hacemos para volver a dormir. Cómo hago para adaptarme. Cómo puedo con el sentimiento del apego. Eso después se los explicaré en otra producción. Porque todo lo que usted está sintiendo, yo también lo he sentido. Y no solamente lo he sentido, lo he vivido como usted. No importa en qué parte del globo terráqueo se encuentren. Lo único que nos une, uno, fue nuestra amistad. Dos, que somos venezolanos. Tres, que no todo el mundo tiene la fortaleza para migrar. Es muy fuerte y es súper respetable quien decide no hacerlo. Para eso hay mucha literatura sobre ese tema. Más bien, pues, es valiente los que se quedaron allá, que hablamos con ellos y compartimos sobre sus quehaceres diarios. Que estamos pendientes de ellos. Que nuestros amigos se quedaron atrapados en el teléfono. Que ya no tenemos el contacto físico con ellos. ¿No se han dado cuenta? Que ahora todo es, ¡ay, un cumpleaños! Y es a través de las llamadas de las diferentes aplicaciones y mandamos fotos. Pero eso, migrar, nunca será pan de piquito. Nunca será fácil. El truco de este asunto es la actitud que va a tener usted referente a esa situación. ¿Cómo la va a superar? ¿Qué ánimo va a encontrar? ¿Qué fortalezas va a experimentar? Se va a dar cuenta que es más fuerte de lo que usted se imagina. O de repente dice, ¿sabes qué? No puedo más y me voy. Me voy por muchas circunstancias. Respetable también es. Súper respetable. ¡Ay, no hay problema! Pero lo que seguimos afuera, tenemos un gran renacimiento existencial de la A a la Z. Renacimos completamente. No somos los mismos. Parezco la misma, ¿no? Cuando me fui tenía el pelo bastante corto, ¿no? Hace cinco años. Y ahora soy Alérica a las tijeras. De casualidad voy a la peluquería. Pero es otra cosa. Pero pues, la que se fue... Tenía el pelo bastante cortito, sí. Físicamente, se ve. ¡Ay, físicamente, sí! Gen, tenía el pelo rapado. Lo tuve rapado en el 2015 por unos motivos que fueron uno de los motivos que me llevó a la decisión de emigrar. Porque el motivo puede ser económico, social, cultural, político, el que sea. Pero lo que sí sé es que la gente cree que... ¡Ay, no, no! Pero si te ves igualita. ¡No, está más flaca! ¡No, está más gorda! Ni que uno no tuviera espejo. ¡Por Dios! No se imaginan las implicaciones emocionales que tiene un migrante. No se imaginan lo que siente a veces en las noches o en el día. Que uno a veces le echa el muerto al champú. ¿Qué te pasó en el ojo? No, es que me estaba menos. Pues hoy me tocaba, pues, bañarme y el champú fue una cosa tenebrosa y me cayó en el globo ocular. Mejor dicho, en el ojo. Pero no era eso, mano. Lo que estaba usted era llorando, recordando cualquier cosa. Así que en esta primera entrega de Mi grano es pan de piquitos, le diremos que no es sencillo, no es imposible. Hay que tener mucha actitud, mucha fortaleza, valentía y determinación para seguir en este largo camino migratorio. Estoy con ustedes y ustedes están conmigo. Lo bueno es que nos podemos dar apoyo a través de esta maravillosa plataforma como es el YouTube. Y gracias a todos por sus comentarios, por escribir cosas tan hermosas que también me llegaron por el WhatsApp. De verdad que se los agradezco de corazón. Y eso me hizo que yo me levantara muy temprano hoy con la ansiedad de que tengo que grabar, tengo que grabar. ¿Por qué? Porque tengo que editar y tengo que subirlas a ustedes un material genial sobre este tema. Así que los quiero, los amo mucho, de verdad. Súper agradecida con el recibimiento que apenas le dieron en cuestión de horas a Go Braining, que justamente es eso, es entrenar a esa mente traviesa, pícara, mandona, que nos quiere llevar contra las cuerdas. No lo dejen. Así que si les gustó el video de esta primera parte, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillo, manito arriba, clic en esa hermosa campanita y suscríbete. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera misteriosa de que, de que sepas de que Jen está produciendo un bello y hermoso material para todos ustedes que estamos regados en el globo terráqueo. Así que démosles que inocado la mente. Hagamos Go Braining y los espero en una próxima entrega. Bye, los quiero mucho.